Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Y abandono Evandonión Tu tango gris Quizás a ti te Era igual Algún amor Sentimental Llora mi alma De fantoche Sola y triste En esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas Tranco un suelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarnos De una vez Quiero emborrachar Mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos Del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Con fuego Su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto Pronto Le hablará De amor Hermano Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Puedo más sentir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas Ay de mi juventud Ay de mi juventud De mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Un saludo